un distrito municipal de gente agricultores da pena ver cómo se encuentra el hospital de acá este hospital no tiene ambulancia este hospital se necesita que salud pública lo intervenga aquí no hay ambulancia la ambulancia que cuentan ellos está y no funciona cuando hay una emergencia que haya que llevar un paciente a moca tiene que llamar un carrito público y en el trayecto de llegar a moca un centro de salud han fallecido la mayoría por eso este llamado a los funcionarios correspondientes que le duela a los ciudadanos de este distrito municipal que ven en auxilio los medicamentos un solo médico por 24 horas atendiendo los pacientes escuchen bien un solo médico yo no entiendo cuál es el avance que dicen las autoridades que tiene la salud en el país y